Música Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Te abramos Cristo y te bendicimos, porque con tu Padre le dimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, esta está puesta, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y a ti mismo una espada que atravesará el alto, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. La vida dolorosa es cruzada por varios y misteriosos caminos, entre ellos hay de María, la madre, la que según la tradición espera a Jesús con el corazón angustiado de dolor. Es la vida de María donde mejor se ha realizado el plan de Dios, aceptado y recibido por ella, sabiendo que en la voluntad divina estaba también esta espada de la que nos hablaba San Juan, San Lucas. En la madre leemos también la figura de la iglesia, la de una comunidad que es familia. María en aquel momento era la única familia de Jesús verdaderamente cercana. Desde su día, ella se hace parte de todas las familias, porque sale el encuentro de todos sus hijos, porque en Jesús nos retriba a todos. Ella se hace caminante con los discípulos de Jesús y llora con los sufrimientos de todos, porque todos somos la espada que traspasa su corazón. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es ayudado por el Pireneo. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz reviviste al mundo. Lectura del Evangelio según San Marcos y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Ruso, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Vélgota, que quiere decir Calvario. Simón de Cirene, si somos exactos, sería el primer discípulo de verdad. Se hizo discípulo en un encuentro dramático y pudo hacer realidad aquello que dijo Jesús. Jesús, quien quiera seguirme, que tome su cruz. Hoy, a casi dos mil años de distancia, sigue vivo en nosotros, el recuerdo de un extranjero, venido de Cirene, que luego contó a sus hijos Alejandro y Rufo la maravillosa experiencia que cambió su vida. Supo ser solidario con el dolor y aprendió con dolor a llevar la cruz de otro que resultó ser no solo el salvador del mundo, sino también señor de la historia. Por esto, en ese camino doloroso, en Simón de Cirene, encontrabas también nosotros un amigo, un amigo que aprendió a llevar la cruz y que nos quiere invitar a seguir al que carga con nuestros dolores. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dolorosa de pie junto a la cruz, Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. ¡Gracias! ¡Gracias!